Aquí es pues en donde yo hice la ciudadanía anteriormente Aquí es, estas son las oficinas y vamos a ver Qué tan importante es el inglés para vivir en este estado de Ohio O qué tan necesario es Todavía yo no me puedo creer que esta fogata y este lugar, miren Es totalmente gratis Buenos días familia Planeta y bienvenidos a un nuevo video vlog el día de hoy Domingo, sí domingo Feliz inicio de semana para nosotros los que trabajamos de Liberi Que la semana inicia los domingos Gracias Dios por una nueva oportunidad, por un nuevo día Por este clima tan agradable y tan hermoso que estamos viviendo el día de hoy Me paré por aquí por el frente de lo que es la oficina De los apartamentos en donde vivo Ay Dios mío, este clima y esta área que es por donde está la piscina por aquí Está muy rico y muy espectacular De verdad que sí, dame las gracias a Dios por eso Y yo estuve en el supermercado No los llevé conmigo Porque cuando quise encender la cámara la memoria empezó a dar problemas Y eso, pero ya cuando venía por aquí por el frente de los apartamentos Pues empezó a trabajar bien y dije bueno pues Ya no me voy a ir para la casa a buscar otra memoria Y todo eso, así es que más bien le voy a dar la bienvenida Voy a saludar a mi familia Planet que tanto quiero Voy a bendecirlos y entonces aquí me paré A mostrarles un poquito, miren como está todo el ambiente Los alrededores, todo muy bonito Los dueños del estado se estaban bañando ahí Pero ya se salieron Sí, los patos, son los dueños del estado El que controla el estado es el frío Y los dueños del estado son los patos Así es que ya me voy para la casa Porque compré una carnita Que fue lo que fui a hacer en el supermercado Y no pude llevarlos o no pude grabar con ustedes Porque la memoria, ya conté, ¿verdad? Entonces vámonos para la casa Porque vamos a cocinar Tengo cosas que hacer el día de hoy domingo Y también por ahí viene el señor editor a comer Pero lo bueno es que el arroz ya está adelantado Solamente es calentar Y la carne a cocinar Es una carnita de cerdo Y hoy quiero hacerle mi postre Mi receta secreta A ustedes, al señor editor y a mi familia Así que, cómo ve cómo queda Y es muy fácil y sencilla de preparar Ustedes la van a preparar conmigo Se las voy a mostrar Y espero la disfruten Quiero darles las inmensas gracias A todas las personas que apoyan este canal Que apoyan lo que hacemos Que lo disfrutan Que comentan Que comparten Y a las que están en el canal Y que no se han suscrito Este es el momento En que quiero invitarlas a que se suscriban Y si empezaste a ver el video En este momento Y no le has dado like al video Por favor, dale un like Comenta Y si sientes que algunas de las cosas E informaciones Recetas Lugares que compartimos en este canal Alguien debe de verlo Entonces comparte el video Nada sin más que decirles Vámonos para la casa Y vamos a cocinar Vamos allá Ya antes de subirme al vehículo Entonces miren Les muestro Que bello está Ahí están los dueños del estado Paraditos Ya ellos se dieron un respectivo baño Y no se quieren bañar más Pero miren que lindo está Todo está muy colorido Debido al otoño Muy bonito A los árboles Todo, todo, todo Ha cambiado de color Y algunos se están quedando sin ropa Si, algunos de ellos Se están quedando sin ropa Pero que le vamos a hacer Es el otoño Y es una temporada hermosa Que le da paso A lo que es ya Luego Día de Acción de Gracias Y luego nuestra época favorita Para muchas personas La Navidad Familia, plane por aquí Ya en casa Y miren Les voy a mostrar Cuál fue la carne Que compré Para cocinarle El señor editor Rapidito Esta fue la carne Que compré Para guisarla Al caldero Para el señor editor Costó 6 con 24 Dos libras Con 41 onza Miren Esta carne De cerdo Vamos a cocinarse La rápida Y también Para el postre Secreto Que tengo Compré Este cream cheese De Philadelphia El original Miren Compré este cream cheese Para hacerlo Ya más adelante Les voy a dar Todos los ingredientes De la receta Súper fácil Y sencillo De preparar Este postre Y que a mi familia Le encanta En las tardes El día de hoy Ya es lunes Para los que Empiezan la semana El día de hoy Feliz Y bendecido Inicio de semana Lunes Bueno Me encuentro por aquí Por el Downtown Una parte Que Antes No les había mostrado Y es porque Voy a la oficina De inmigración Porque tengo Un pequeño impase Con el pasaporte De mi hijo menor Así es que Voy a ir a esa oficina Y cuando salga Entonces Les voy a mostrar Un poquito Estoy cerca del College De la Universidad De Columbus Entonces Voy a caminar Un poquito Con ustedes Y les voy a mostrar Una partecita Que antes No les he mostrado De por aquí Del Downtown De Columbus Ohio Vamos allá Que vamos a la oficina De inmigración Entonces Entonces Aquí está La oficina Aquí es En donde yo hice La ciudadanía Anteriormente Aquí es Estas son las oficinas Y vamos a ver Si ellos pueden Responder Mi pregunta No creo que me dejen Entrar con ustedes Hasta ahí dentro Ay que bonito Recuerdo Me trae esto Bueno Familia Planet Salí de allí adentro Lo más rápido Que yo pensé Que iba a salir Porque realmente Ahí no están disponibles Para darme Una cita Como tal Pero bien Vamos a caminar Y a mostrarles Entonces este pedacito Por aquí Bastante ruidoso Está muy bonito Por aquí Vamos a ver Cuáles lugarcitos Encontramos Aparte De lo que es El College Vamos a ver Así es como se ve El Downtown El día de hoy Ahí está Para cambiar Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Está muy soleado Y el clima Está fresco Muy bueno Los edificios De por aquí Me gustan Porque Son muy bonitos Muy arquitectónicos Y tiene muchos edificios Emblemáticos Por aquí Ahí está una señora Que está esperando Parece que es Su autobús Y me gusta mucho Ah por aquí Está el edificio De la OEA Por aquí Varias escuelas Universidades Es el Downtown Pero es una parte Que Corresponde A muchísimas oficinas No A lo que es Digamos Que Bueno Centros de diversión Y eso No Ya vemos Por aquí Hay una Universidad De abogados Ahí lo dicen Y vamos a seguir Caminando Hacia arriba Miren Que bien Que bien Ay Miren Que parquecito Más chulo Acabo de encontrar Caminando Por aquí En el frente Del edificio De la OEA Está Super bonito Este pedacito Aquí En el Downtown Ay que bonito Es Bueno Esta la dicen Discovery Park A ese pedazo Acá Miren Que bello Pero también Tiene por aquí Es como Una profesora Simulando Una profesora Con una niña Ay Por aquí Miren Unos libros Así Unos libros Encima Del número 10 Ay que chulo Está todo Pero miren De verdad Muy bien Ilustrados Los libros Parece de verdad Esto Los libros Así es Así es Le llaman A este parque Entonces Le llaman Oh Pero yo estoy Descubriendo Muchas cosas No sabía Que el agua Circulaba Por ahí Como una fuentecita Ay que bonito Está todo Mira familia Planet Que bonito Y pequeñito Parque Me he encontrado Por aquí En el downtown Ay que belleza Son detallitos Y rinconcitos De aquí Del downtown Que usted Puede venir Y tomarse Sus fotitos Que se yo Y caminar Está muy agradable El área Y estoy entonces En el frente O me queda detrás En donde estoy parada Miren Este edificio De la OEA Está muy bonito De verdad Y todo Caminar Todo esto Me trae muy bonitos Recuerdos Debido a que En esa oficina Que fui de ahí De inmigración Es en donde Hice Lo que es Mi ciudadanía Muy bonito Recuerdo De hace muchos años Ya atrás De que hice Bueno no tantos años Pero hice la ciudadanía Americana Y me gustó mucho Volver a esa oficina Muy amable El personal Como siempre Vamos a seguir Caminando A ver Que más Les puedo mostrar Que antes No les haya mostrado Caminando Por aquí Por el downtown Uy Está verde Para caminar Ay que linda Iglesia También Aquí En el frente Miren esta iglesia Justamente En el frente De la OEA Miren como les dije Ya este es el frente De la OEA Si Este es el edificio Muy emblemático También Siempre Siempre es bueno Caminar Y conocer Lugares En su ciudad Para que No le coja Afuera de base Ay que bonita Esta casa Que está aquí En el downtown Muy bonita Esta es La calle La Broa Y Aquí es en donde Están todas Las oficinas Y edificios Grandes Oficinas Principales De los Bancos Bueno Se me pasó La hora De cruzar Hacia allá Por estar Hablando En días Pasados Yo pasé Por aquí Rapidito Con el señor Editor En el video Anterior Que fuimos Al restaurante Argentino Y había Una pareja Que estaban Haciendo una sección De fotografías En esa iglesia Por la que vamos a pasar Me encantó De verdad Que sí En esta iglesia Por la que voy pasando Ven Esta edificación Aquí vi Una pareja Haciendo una sección De fotografías En los escalones Ay que lindo Estaba eso A mí me encantó Ay Dios mío Va a cambiar Va a cambiar Para mí Quisiera que se quedara Así Ay sí Se quedó así Voy a cruzar Está verde Para mí Bueno Ustedes están dando Un paseíto Conmigo Ya yo estoy Del otro lado Del parquecito En donde estaban Las figuras Y estatuas Se la mostré Así es el Downtown De Columbus Ohio Muy tranquilo Claro Los fines de semana Casi siempre Aquí hay party No desde el lado De esta zona Sino ya En la parte Céntrica Pero casi siempre Hay Una fiatacita Una cosa Pero Día de semana Downtown Es muy tranquilo Así como Les estoy mostrando Qué brillante idea La mía De cruzar De acera Para este lado Que está haciendo Todo el sol Del mundo Y yo estoy Muy nerviosa ¿Por qué? Porque yo no he Tomado café hoy Y no desayune bien O sea que Debo de seguir caminando Porque mi carro Está hacia allá abajo Pero vamos a buscar el carro Y de paso Mostrarle Lo que le quede Por ahí cerca Porque estoy sudando frío El parqueo En donde puse mi vehículo Ay Dios mío Qué ruido Con estos Vehículos Ay está verde Para mí Uy Otro parquecito Otro parquecito Encontramos Muy bonito Miren estas Estatuas Y figuras Aquí Vamos a ver De qué se trata Uy miren Se simula Como Son de hierro Pero se simula Una niña En el frente Vamos a verla De lado A ver Ay la niña Tiene como una gallinita Uy sí La niña tiene una gallinita Y son hombres De lado Qué chulo está Estoy viendo Otra catedral Otra iglesia En donde pienso Que también Las personas Se pueden tomar Muy bonitas fotografías Ya sea para boda O para Celebrar Alguna ocasión Importante Y veo este mural Por aquí detrás Toda esta zona Es la zona Del college Voy a caminar Hacia allá atrás A ver qué tienen Aunque mi vehículo Ya está aquí En el frente Pero voy a caminar Un poquito más para allá Para ver Qué es lo que se ve Ay qué linda Está esta Esta iglesia Está muy bonita Déjenme mostrárselas Miren qué arquitectónica Se ve Esta iglesia Por la que voy pasando Muy bella Para tomar fotografías Y para Oh my god Me encanta Me encanta Me encanta Y en el frente Mucho más Oh sí Qué belleza Muy bella No sé qué simula Pero se ve Muy bien Y muy bonito Este Esta figura Lo que no me daba cuenta Yo Y que acabo de Leer Es que estoy En el área De El college De arte Y diseño De eso me acabo De enterar Ahora Ya que no lo estaba leyendo Pero allí lo dice Así que por ahí Tengo yo que pasar Sí o sí De cerca se ve más bonito El mural Qué belleza Se ve muy bonito Y muy alusivo A lo que es entonces Este college Está muy bonito Cuando llegue hacia allá Entonces le voy a Mostrar Aquí es donde están Las figuras Que le mostré Con la niña Que tiene la gallinita En las manos Y eso Miren Ya estoy entrando Más o menos En donde está el área Y miren esta Esta figura Grandísima Que abarca De calle A calle Miren Qué bonito Muy alusivo A lo que es Arte Miren lo que me llamó La atención Ustedes ven Toda esa línea De bicicletas Ahí Bueno pues Ellas son recargables Y se cargan Con ese panel De luz solar Que está ahí Para que vean Que ya es Toda una realidad Los paneles De luz Solar Familia Planet ¿Qué creen? ¿Qué creen? Me cogió La noche Si Yo vine De por ahí De caminar De migración Después vine Para aquí Fui porque Muchacho Yo hice De todo Pero Cosa tan grande Que yo le mostré Una carne Ayer domingo A ustedes Y la cociné Y todo Y no la comimos Y déjenme decirle Que no le mostré Nada Y hoy Quedó un poquito Lo calentamos Yo hice una ensalada Una pasta De codito O una ensalada De codito De coñito Como dicen En mi país Y te pueden creer Que tampoco le enseñé Nada No es que yo vine Verde Del hambre Ustedes me vieron Grabando a mí Por el downtown Pero yo me estaba Muriendo del hambre Yo estaba Seca Del hambre Pero Este nada Lo prometido Es deuda Y por aquí Entonces Desde mi departamento De humo y grasa Bueno mi departamento No El suyo Y el mío Entonces Yo le voy a enseñar A hacer Nada más Y nada menos Que un postre De fruta O bien O bien La montaña Detrás Que acabo de lavar Concéntrense aquí Concéntrense aquí Vamos a hacer Un postre De fruta Con esto Que está aquí Es fácil Y sencillo No me vengan Dicen que ustedes No saben Que ustedes No, no, no Eso es facilísimo Lo vamos a hacer Así Rapidísimo Así que Que comience el mambo Vamos a necesitar Para este postre De fruta Una licuadora Vamos a necesitar Un colador Mágico Para colar Las frutas Porque evidentemente Que este postre Espectacular Y usted no lo va a hacer Con toda esa agua Que trae la lata Entonces miren Van a necesitar Una leche condensada De la cual yo no la utilizo Entero Eso es como una cosita Que yo le voy a poner Van a necesitar Un poco de leche Evaporada En mi caso Le pongo Carnation No toda Porque tampoco Bueno Esto no es mucha cantidad Yo voy a utilizar Entonces miren Una lata De esta Deimonte De fruta A mi me gusta esta Miren Esta tiene Frutas variadas Como la piña La uva La cereza Pera Entre otras Frutas tropicales Y espectaculares Entonces miren Yo bueno De todas maneras Le pongo un poquito De piña Porque no sé Vaina mía Me gusta la piña Me gusta la piña En exceso Entonces le voy a agregar Para hacerlo más grande El postre Esta Que es De mango Señores Deimonte también A mi me gustan Estas dos marcas Para hacer estos postres Deimonte Y dol O dole Como usted lo quiera llamar Le va a agregar también Un chorrito De vainilla Que Pues supuesto Vainilla Dominicana En este caso negra Pero bueno Usted le puede poner blanca Si es de su preferencia Y este ingrediente Que no se puede quedar Y no puede faltar Que es Cream cheese De esta marca De Philadelphia Es el original Cream cheese Entonces usted le va a poner Una cucharadita de esto Y yo le voy a enseñar Entonces Cuál es la preparación Para nuestro Espectacular Y postre de fruta Antes de empezar Con esta preparación De este postre de fruta Que yo voy a hacer Quiero decir públicamente Que mi esposo Es muy despiadado Si El señor editor Es muy despiadado Porque me acabo de decir En mi cara De mi propiedad De mi persona De mi primera persona Me acabo de decir Que yo si molesto O sea Dije que yo molesto mucho Pero no te apures Pero si esa cosa Miren Por cierto Van a necesitar Un tazón Como este O el de su preferencia Para revolver Los ingredientes El señor editor Está detrás de cámara Mirándome Como que me va a comer Por lo que yo acabo de decir Si pero tu eres muy despiadado Deja Esto esta dulce No Deja la leche ahí Ya se va a tomar la leche Fuera de aquí Fuera de aquí Yo te voy a llamar Cuando el postre esté Vamos a probar La piña No Quita tu mano De ahí Fuera de aquí Pero que cosa tan grande Dios mío Gracias por su participación Bye Bueno Entonces Es muy despiadado Porque Me dijo Que yo molesto mucho Yo no había visto Una cosa tan grande Porque el postre Es para él Si El postre para ti Yo no sé por qué Tú eres una persona Tan indolente Pero eres muy indolente Si tu mimito El llamado Willy Sander Silvetre Ese mismo Bueno Continuemos Entonces Que ya Willy me pasó el tazón Entonces vuelvo Y les reitero Para mezclar todo esto Yo voy a utilizar Un tazón Así hondo Y voy a colar Estas cosas Porque evidentemente Que no las voy a poner Con toda la amíbar Pero ustedes van a ir viendo El proceso Porque esto si verdad Que no me voy a prohibir De enseñárselo Porque es un postre Muy bueno Para Bueno Un compartir Una tardecita O para Una fiesta navideña O para Día de acción de gracias Y para donde Para algo que te dé la gana Pero hágalo I'm living right here Es muy fácil y sencilla La mezcla No voy a utilizar Toda la leche carnation Sino más bien Que le voy a poner Un poquito La mitad de la lata Le voy a agregar Ahí está Ahí está Le estoy agregando La mitad De la lata Es para que no me quede Muy aguado Esto Entonces Tampoco voy a utilizar De la leche Condensada No voy a utilizar No voy a utilizar La lata completa Tampoco Solo voy a utilizar La mitad Para que no me quede Tan dulce Ya que las frutas Tienen dulce Y también Eso es para que No me quede Tan aguado Tampoco Todo Entonces Mitad de esto Mitad de la leche Evaporada Eso depende de usted Si usted le gusta El postre Muy mojadito O muy aguado Entonces usted lo hace De acuerdo A su preferencia Pero eso es lo que yo utilizo Media y media Si es más grande El postre Entonces se lo puede agregar Completo Entonces miren Le vamos a agregar Una cucharada De este Cream cheese Del original De Philadelphia Eso le vamos a poner Una cucharadita Ahí Y entonces También Le vamos a poner Lo que son Yo le voy a poner Dos cucharaditas De vainilla Porque me encanta La vainilla Eso está también A su gusto Si usted le gusta Sentir El sabor De la vainilla Muy fuerte Entonces usted Le pone bastante En mi caso A mi me gusta La vainilla Así que le voy a poner Dos cucharadas Ojo A este postre Si usted desea Le puede agregar También Un poquito De ron Pero en mi caso Ya que hay niños En casa No le voy a agregar Ningún tipo De alcohol Porque el alcohol No se le puede dar A los niños Recuerden Entonces Vamos a licuar esto Y luego Y luego entonces Vamos a mezclar Ya está aquí Mis frutas Entonces miren La mezcla Que he hecho Se la voy a agregar A esto Y entonces Vamos Ah le queda un poquito Entonces Vamos a revolver No muy bruscamente Porque se le pueden Atrofiar Las frutas Miren Luego Esto Ustedes Lo ponen En la nevera Y esto sabe Riquísimo Frío de la nevera Miren Es así Ven porque Le retiré Toda Toda Bueno La amíbar Que traía La fruta Es por esto Miren Porque queda Bien cremosito Pero cuando usted Lo pone en la nevera Todo eso Se compacta Y sabe Aún más rico Y se Se espesa Es la palabra Correcta Todo eso Se va a espesar Y se va a poner Riquísimo Eso De verdad Tiene un olor Inigualable Riquísimo Y les digo Les pueden agregar Ron La fruta De su preferencia En mi caso Fueron Fueron Esas Que le puse Y miren Como es Que se ve Eso Ven Cuando lo lleven A la nevera Vuelvo y repito Todo eso Se va A espesar Miren Como quedó Claro Evidentemente Que ya he servido Bastante Y miren Como se ve Nuestro postre De fruta Bastante Cremocito Aquí ya En nuestra mesa Y así Es la manera En la que He servido Nuestro postre De fruta Eso está Divino Ya que Mi niño Empezó a comer Y este Es el Del señor Editor Miren Como se lo He servido Al señor Editor Y este Va para la nevera Para que se ponga Aún Más Espeso Y más Rico De lo que Está A la clase Que ya es hora Vamos rapidito Rapidito Hoy no llegamos tarde Porque el señor Editor manejó ¿Qué es lo que tú dices? Depende El Muestro Ah Él también está Cantando El Ah Miren El clima Está muy bueno El clima Está fabuloso El día de hoy Así que vamos Corriendo 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 Porque hoy Sí que vamos A llegar Temprano Amigos Hoy Sí Hoy sí Familia Planet Hoy no estamos Tarde Por fin Porque manejó El señor Editor Si soy yo Doña Tortuga Llegamos Tardísimo Aquí vamos Me abrió La puerta Y hay gente Así que Hablamos Ahorita Ábreme la otra Gracias Me abrió La puerta Quinta la nena Qué linda Usted habla español Habla español Pero su apellido Es Sosa No entiendo Ella No entiendo Ella no habla español Tampoco Habla español De donde Y no hablas español Wow Dos personas Con apellidos Latinos Y no hablan español Bueno Ya que estoy aquí En la escuela Se me ocurrió Hacerle Unas preguntas A mis compañeros De escuela De inglés Acerca de Qué tan difícil Se le ha hecho A ellos Vivir aquí En Estados Unidos Pero Catalina Y déjame ver El nombre De Y Baudelia Tampoco me quieren Colaborar Ella no quiere decir Nada Porque ellas son Tímidas Pero qué tan difícil Se te hizo A ti Aquí en el estado Cuando llegaste Que no tenías Inglés Muy difícil Es porque No te puedes Militar Con nadie Wow Y qué tiempo Tú tienes Viviendo aquí Veinte años Veinte años Pero yo hablo Bastante inglés Entenderlo más Yo voy a girar En la cámara Y solamente Voy a dar un pasón Ellos no van a hablar Catalina Y Baudelia Vean Para que vean Que yo no estoy Hablando sola Mi compañero De escuela Es Héctor Héctor Qué tiempo Tú tienes Aquí viviendo En Estados Unidos Quince años Wow Ha venido Mucha gente De mi canal Me pregunta Qué tan Importante Es el inglés Para vivir En este estado De Ohio O qué tan Necesario es Qué tan importante Ha sido para ti Y qué tan difícil Se te ha hecho Sin inglés Es difícil Porque Tan solo Para ir a las tiendas Necesito mucho El inglés Para pedir Cualquier cosa Sí Y es muy importante El inglés Sí Pero Pero si has podido Vivir Cuando no tenías El inglés Que tienes ahora Sí Pero Tienes que Buscar ayuda Ok Quien te traduzca Siempre 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 Entonces le recomiendas A la gente Que va a venir Para Ohio Primero saber inglés O O pueden venir así Sin inglés Pueden obtener un curso Es mejor Que vayan aprendiendo Ajá Para que cuando llegue No se les dificulten Las cosas Nada Exacto Muchísimas gracias Héctor De nada Familia Planet Nosotros salimos De la escuela Y debido a que vivimos Sequitita de aquí De Easton Mall Entonces dijimos Pero vamos A dar una vueltecita Y a caminar Está bastante agradable El clima Entonces miren Este parque Está A algunos Siete minutos De casa Entonces vinimos Por aquí A caminar El señor editor Se está columpiando Para allá detrás Esto es Easton Mall Un rinconcito Que a nosotros Nos encanta Y que descubrimos Ya el año pasado Entonces A nosotros nos encanta Vinimos por aquí A relajar A pasarla bien Y a despedir Este videoblog El día de hoy Por aquí Así que también Se los voy a bloguear ¿Por qué no? Y se los voy a mostrar Así es como luce Este rinconcito Y este lugar Que a nosotros Nos encanta Es navidad tempranito Por aquí Y ya han puesto Algunas que otras luces Y miren A quien me encuentre Por aquí Columpiándose Oh Mira Y cómo te sientes Ahí tú Muy bien Pero muy bien Te gusta ¿Cómo? ¿Qué? Como un niño Te está columpiando ¿Y qué tal El huevo del negro? ¿Qué tal El clima? Está frío ¿Está frío? Se puso frío Y yo ando sin coke Y él ando sin coke Él vino sin un abriguito Y sin nada Cerca de este parquecito Aquí En Inston Tiene varios restaurantes Muy bonitos Por cierto También Y este lugar En donde estoy caminando Esta área Es como bien acorchadita Porque tiene como Un Un césped Así Como de mentirita Pero muy bonito Miren Qué belleza Miren qué belleza Hacia allá Es que está sentado El señor editor Otro podión Entonces En donde tienen Más columpios Esto está chulito Pero voy caminando En medio de los restaurantes Y miren qué belleza Al fondo se ve Una fogata Señores Esta esquinita Está espectacular Miren eso Miren eso Miren qué belleza Todo esto Miren Esto es un mural Bellísimo El cual se los tengo Que mostrar En el día Porque es que está Bello Miren esta fogatita Por aquí Que nos encontramos Ay qué lindo Y lo lindo Que es totalmente Gratuito Wow Miren No pero se siente Riquísimo aquí En estos alrededores De acá Y lo bueno Que usted se puede Sentar gratuitamente En estos lugares Por ahí ya está Mi señor editor Sentado Mira tú Tuviste mucha suerte Lo que no trajeron abrigo No le importa Lo que no Lo que no trajeron abrigo ¿Qué? No les importa ¿Por qué? Wow Esto calienta Tan rico Señores Aquí Wow No 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 Pero esto está Riquísimo aquí Negro Wow Me encanta Me fascina Está bellísimo Señores De verdad Y no es mentira Calienta Calienta Riquísimo Todavía yo no me puedo creer Que esta fogata Y este lugar Miren Es totalmente Gratis En este parquecito En donde estamos sentados Estos son todos los alrededores Esto es un lugar Wow Qué rico Miren Y de verdad Bien calentito está Me fascina Me encanta Y es como Los murales El lugar Bueno Si ustedes no saben De este rinconcito En Easton Mall Yo se los recomiendo Y prometo Prometo No con la mano izquierda Con la mano derecha Prometo venir A bloguearlo En el día Para que ustedes vean Qué belleza De lugar Ay Qué cosa más linda Me acabo de encontrar Miren este arco De bicicletas Que me acabo de encontrar Aquí En este paseíto Tan Bonito No Eso está hermoso Señores Yo les prometo Otra vez Que vamos a venir En el día A grabarles Este pedacito De Easton Mall No mira Este árbol Que está aquí En el final En el fondo Parece hasta De mentiras Señores Hasta de mentiras Sus hojitas Dios mío Qué cosa más linda Wow Me acabo de encontrar Otra Otra cosita Por aquí Que no se logra visualizar Pero voy a regresar Wow Pero qué cosa tan hermosa Me acabo de encontrar Desde el piso Que es un unicornio Hasta arriba El techo Es sumamente Hermoso Miren A mí me ha encantado Este pedacito De aquí De Easton Mall Que no les había mostrado Miren Qué cosa más bella Hasta aquí llega El unicornio Y miren Hacia allá Es en donde están Las bicicletas Y todo eso Y miren Qué belleza Qué belleza Familia Plane Hasta aquí Ha llegado El video blog Del día de hoy Quiero darte Las gracias Si llegaste Hasta este punto Del video blog Con nosotros Este es el momento En que quiero Invitarte A que te suscribas Si no te has suscrito A nuestro canal De YouTube Y sobre todo Y muy importante Si has visto Este video Y aún no le has dado Like Este es el momento En que Quiero pedirte Que le des Like En que Comentes Aquí debajo En la caja De comentarios Vamos Déjame tu comentario Que a mí me encanta Escucharlos Y a YouTube También Se despide De ustedes Amigas de siempre Jennifer Planet Bye Bye Bye